Esta curva que ha sido escenario ya muy, muy, muy constante de accidentes vehiculares ocasionados en su mayoría por el exceso de velocidad. Esta curva ubicada justo frente al campus Altillo del Instituto Tecnológico de Monterrey, acá al norte, sobre la calle José María Lafragua, una conductora se quedó dormida, circulaba con exceso de velocidad y terminó estrellándose contra la cerca de esta institución privada. Luego de una presunta dormitada al volante, una mujer sufrió una aparatosa volcadura que dejó daños de consideración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El accidente ocurrió alrededor de las seis horas de este sábado, cuando la joven transitaba de norte a sur por la calle José María Lafragua en una Chevrolet Tracker sin placas. Fue a la altura de la colonia Cumbres, donde la conductora perdió el control del volante, presuntamente al sufrir una dormitada, por lo que su camioneta subió a la banqueta y se estrelló contra la reja del Tecnológico de Monterrey para después volcar. A pesar de lo anterior, la joven logró salir ilesa, sin embargo, los daños a su vehículo y a la infraestructura de la institución educativa fueron de consideración, por lo que la situación fue reportada al Sistema de Emergencias 911. Elementos de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderaron la zona, además de dialogar con la automovilista, la cual buscaría llegar a un acuerdo para la reparación de los daños a la propiedad afectada, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.